¿Qué es lo que le animó a presentar su candidatura al restaurado? Bien, tal como lo explico en mi programa, hay distintas razones o motivos para presentar mi candidatura. El primero de ellos está relacionado con los modos y la forma de gobernar. Nuestra universidad necesita efectivamente un cambio de actitudes que posibilite una mayor cercanía a la comunidad universitaria. Un segundo motivo, que es de carácter más personal, tiene que ver con el respaldo que tengo de un grupo de personas que me apoyan en esta tarea. Y un tercer motivo es que yo entiendo que es bueno que la comunidad universitaria pueda elegir entre diferentes opciones. Es un ejercicio intelectual y de práctica democrática. ¿A qué se refiere con esos modos y maneras? Pues me refiero a las formas de gobernar que se acercan a situaciones muy personalistas, incluso de clientelismo. A eso me refiero. ¿Cuál es su opinión acerca del camino seguido en la universidad en estos últimos cuatro años? Bien, yo he analizado el programa que presentó el candidato, el profesor Manuel Parra, y efectivamente he observado una serie de incumplimientos que están ahí, que obviamente son una de las cuestiones que me han animado a presentar mi candidatura. Hay incumplimientos que tienen que ver con el tema de infraestructura, referido al campus de Linares, a la escuela de magisterio en la que se prometía el centro cultural de la universidad, a los planes de incentivación del PAC, muchas cosas que han quedado incumplidas. Una de ellas muy importante, como es la cesión de terrenos por parte del ayuntamiento en el SUM 5 para la ampliación de nuestra universidad. En los últimos cuatro años no se ha hecho absolutamente nada. O sea que ha visto paralización en estos cuatro años. Sí. ¿Cómo va la campaña electoral? ¿La prevé limpia? Bueno, en principio yo, antes de empezar la campaña, hablé con el otro candidato y le dije que quería una campaña limpia. Yo hasta ahora mismo lo estoy haciendo así, sin embargo, desde la otra parte han salido algunas cuestiones, ya las he comentado a la comunidad universitaria, sobre lo que son lesivas, creo yo, hacia mi persona, ¿verdad? Y por tanto, el fair play no es tan limpio como debiera ser. ¿A qué se refiere exactamente? No sé si puede concretar un poco más. Bueno, pues sí, pues que han sacado una serie de pasquines míos, haciendo alusión a mi anterior etapa como vicerrector en la época del profesor Luis Parra. Entonces, pues, se han publicado esos pasquines, se han hecho públicos en la Escuela Politécnica Superior de Linares. ¿Y cuál va a ser su reacción ante eso? Mi reacción ninguna. La que puedo hacer es, lo he denunciado a la Junta Electoral, lo he puesto en su conocimiento, que es mi obligación, y también se lo diré a la comunidad universitaria para que sepan las formas en que se están actuando. ¿Qué opinión le merece el actual programa, el programa con el que se presenta ahora Manuel Parra? Bueno, pues es el mismo con el que se presentó hace cuatro años. Yo lo he leído y no hay ninguna variación. Por tanto, esperemos que si en estos cuatro años no ha podido cumplir muchas de las cosas que ponía, pues yo no sé si poner en duda si en estos próximos cuatro años las va a cumplir o no, porque el programa es el mismo. Hablando ya de la universidad en sí, que es por lo que ustedes luchan, considera, bueno, hay gente que piensa que la Universidad de Jaén está un poco a remolque de las del resto de Andalucía y de España. Quiero saber su opinión acerca de esta situación y si la ve estancada, la universidad. Vamos, yo entiendo que la Universidad de Jaén, que es una universidad joven, pero un poco ya madura, porque tiene ya 18 años de andadura, yo he participado durante diez años en el equipo de gobierno de esta universidad, se ha avanzado mucho en el ámbito, por ejemplo, de la infraestructura, de la investigación, de la docencia, efectivamente se ha avanzado mucho, pero si observamos ahora como un cambio de paralización, o sea, vemos un poco de paralización y a veces de excesivas prisas para hacer cosas que necesitan unos procesos más de reflexión, ¿no? Por ejemplo, la implantación del plan de Bolonia es una cosa que para mí no se ha hecho de manera adecuada y por tanto ahora tenemos que retomar esas situaciones. No obstante, si es cierto que la Universidad de Jaén ha avanzado muchísimo en estos últimos 18 años. En la presentación de su programa electoral habló de cambios internos en la universidad. ¿Cómo repercutirán esos cambios en el alumnado? ¿Un cambio interno a qué te refieres? ¿Se refiere a cambiar la estructura de gobierno, los vicerrectorados? Bien, yo propongo en mi programa la supresión de cuatro vicerrectorados. El primero de ellos, el vicerrectorado de tecnología de la información y la comunicación, que pasaría a configurarse dentro del vicerrectorado de infraestructura. La segunda supresión, el vicerrectorado de convergencia europea, puesto que ya se han implantado las titulaciones y la mayoría de la responsabilidad de ellas pasarían al vicerrectorado de ordenación académica y profesorado. Y hay dos vicerrectorados en la actualidad, el de comunicación y el de relaciones internacionales, que para mí tienen un sentido de intervención muy transversal y que pasarían o se convertirían en gabinetes, con ese carácter de incidencia a todos los niveles de la institución y a todos los colectivos. Y, por otra parte, crearía una cuestión novedosa que es un vicerrectorado de responsabilidad social que nos permitirá, por una parte, hacer visible la universidad, no venderla, hacerla visible y, por otra parte, aglutinar una serie de cuestiones que ahora mismo están desperdigadas y que hacen referencia a la sostenibilidad, al medioambiente, a la prevención de riesgos, la atención a la diversidad, igualdad y género, todas esas cuestiones que estarían aglutinadas en ese vicerrectorado. Y un nuevo vicerrectorado en Linares para hacer seguimiento, tanto de la construcción, del nuevo campus tecnológico-científico de Linares, y también para recoger todas las sugerencias, aportaciones que se hagan desde cualquier ámbito de la escuela politécnica actual. ¿Esos cambios cómo repercutirán o en qué beneficiarán al alumnado? En mi programa yo voy a prestar una especial atención al proceso de incorporación de nuevos alumnos a la universidad. En ese sentido, sí quiero mejorar todo lo que es la transición desde el bachillerato y la formación profesional a la estudiante. En ese sentido, sí es cierto que desde el propio vicerrectorado de estudiantes, que yo voy a plantear, los departamentos de orientación, los planes de acción tutorial, de ayuda a alumnos, los cursos de acceso, de mejora, cursos cero, indudablemente van a repercutir en que se fortalezca de alguna manera la acción estudiantil en nuestra universidad. ¿Su proyecto estrella? Un centro cultural en la Escuela Antigua de Magisterio. ¿Sí? Sí. En el centro de la ciudad. Bueno, usted fue vicerrector de infraestructuras con Luis Parra y fue partícipe de la creación, bueno, del traslado de la Escuela de Peritos, de la creación de la Universidad de Linares, ¿no? No. Del campus tecnológico, sí. Del campus tecnológico de Linares. Los primeros pasos los dimos nosotros. En fin, que estuvo muy encima de todos los cambios de infraestructuras que había en la universidad en esa época. ¿Qué queda por hacer en esta materia? Bueno, nosotros tenemos un buen campus, bien construido, con muchos espacios verdes, un campus habitable, ¿verdad? Yo quizás pongo en el eslogan de mi página web una universidad amable, confortable, ¿no? En este caso nosotros tenemos puestos los cimientos, el campus está estructurado para que se haga así, ¿no? Y ahora mismo en este campus no podemos hacer grandes cosas, puesto que el Plan General de Ordenación Urbana nos limita mucho en ese sentido. De ahí la importancia que tiene el que podamos contar con la cesión de terreno del ayuntamiento en la parte, a la entrada del campus que llegaría hasta los terrenos del Prica, ¿no? Eso es, digamos, lo que nos quedaría para completar este campus, ¿no? Porque se ha quedado pequeño, ¿no? Ya se ha quedado pequeño. Este campus tiene ahora mismo 180.000 metros y efectivamente hay muchísimos edificios y respetando el Plan General necesitamos las zonas verdes, los espacios a la fuerza. O sea que está congestionado, ¿no? Está congestionado, ya está congestionado y ya no cabe más nada. Muy bien. ¿Es partidario usted de que haya edificios de la universidad en el centro de Jaén? Sí. Ya le he dicho que mi proyecto estrella es la escuela de magisterio. ¿Y el restaurado dónde debe estar? Bueno, el restaurado puede estar aquí en el campus. Hay un espacio ahí en principio habilitado para eso, pero eso no significa que también tenga presencia activa en el centro de la ciudad. El despacho, el restaurado puede tener un despacho en el centro, en ese centro cultural de la universidad que le permita atender algunas cuestiones de tipo social o de relación con agentes del tejido productivo, empresarios, etcétera, etcétera. Sería bueno. ¿Cómo se puede involucrar más la universidad en la sociedad? Bueno, hay una cuestión importante que el rector prometía en su anterior candidatura, que fue la creación de la Fundación Universidad Empresa, algo que se ha incumplido en la totalidad, no existe. De alguna manera, nosotros tenemos que dar respuesta a las demandas sociales reales y potenciales, las que hay reales y las que se puedan producir. La universidad está para eso. Pero tiene que tener un cauce estructurado, no son acciones, digamos, puntuales, son acciones que estén fundadas en un buen programa de relación con la estructura social, ¿no? Y por tanto, la creación de la universidad empresa que yo llevo en mi programa será una realidad inmediata. También para servir de puente a los alumnos entre la universidad y la sociedad, ¿no? Claro, claro. Efectivamente, yo pongo en mi programa, por ejemplo, la necesidad de que en las propias empresas nuestros alumnos puedan cursar máster especializado dentro de una empresa. Se puede hacer perfectamente. ¿Cree que queda alguna asignatura pendiente en el camino hacia la convergencia con Europa, en el Plan Bolonia? Mucha. ¿Ha hecho Jaén bien sus deberes? ¿No lo ha hecho? Bueno, si los deberes se llaman implantar las titulaciones, implantarla esta. Otra cosa es cómo se ha hecho y la falta de información total que tienen tanto profesores como alumnos sobre el desarrollo del proceso. El proceso de Bolonia, desde el punto de vista educativo, supone un cambio del paradigma centrado en la enseñanza al paradigma centrado en el aprendizaje del alumno. Y eso necesita de estructuras metodológicas, de estrategias docentes totalmente diferentes. En este sentido, sí es cierto que es necesario hacer o promover la formación de los profesores. Yo llevo en mi programa, en ese sentido, la creación de un centro de formación y desarrollo profesional en la universidad que pueda recoger todas esas cuestiones, todas esas necesidades. ¿En cuanto a titulaciones, pretende introducir alguna más? Bueno, en titulaciones, yo lo que propongo, a mí no me gusta pedir titulaciones por pedir. Lo que propongo es hacer un plan plurianual de titulaciones a largo plazo que nos permita ver qué es lo que tenemos, cómo está funcionando y qué demandas tenemos de la parte social para ir estableciendo poco a poco en ese plan de titulaciones, aquello que consideremos que es beneficioso tanto para la universidad como para la sociedad genense. El otro día hay una cosa que me preocupa especialmente porque la consejera de salud habló de la ciudad sanitaria y hablaba ya de un plazo de 10 años. Cuando se habló de medicina decían que era un proyecto que iba ligado a la ciudad sanitaria. Entonces no sé cómo ve la viabilidad. Yo le tengo que decir una cosa, entiéndolo mucho. En esta comunidad universitaria no sabemos nada de lo que pasa con la facultad de medicina. Nadie nos informa de nada. No sabemos cómo está. No sabemos, imagino que estarán trabajando, supongo, pero no hay ninguna información al respecto sobre cómo se va a desarrollar o diseñar el plan de estudios, lo más importante. Entonces, qué profesorado de esta universidad podría, de alguna manera, impartir docencia en esa titulación. Qué profesorado que está en los hospitales que tenga el título de doctor podría impartir docencia de aquí, me refiero a médicos o doctores de los hospitales de Jaén. Y qué profesorado haría falta para completar una plantilla buena. Buena, ¿no? No sabe nada, no hay... No tenemos ninguna información. ¿Cuál es su planteamiento para el campo de Linares? Bueno, ya lo he dicho en mi programa, el planteamiento del campo de Linares para mí necesita acelerar, de alguna manera, los procesos. En función, por supuesto, de la suficiencia presupuestaria que haya para realizar la obra. Pero, ahora mismo, los plazos que se han dado de licitación, están en proceso de licitación los edificios, son muy amplios, de seis meses, con lo cual nos vamos a ir a septiembre para poder iniciar cualquier tipo de actuación. Mi planteamiento es acelerar lo más posible esa cuestión. Y, sobre el tema de la obra que tenemos parada, con la empresa de uno de los edificios que está parado, porque la empresa quebró, tampoco nos da nadie información de qué es lo que pasa. Sabemos que la empresa se ha acogido a la ley concursal, pero no sabemos ni cuándo eso se va a resolver ni nada. Tampoco desde la instancia de gobierno se da ninguna información a la comunidad universitaria. Bueno, ¿se ve arropado para ganar? Pues claro, claro. Se siente ganador, ¿no? Me siento ganador. Muy bien. Nos sentimos ganadores. Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. La próxima. Gracias.